Una producción de Almavisión Hispanic Network, Televisión Cristiana, a la manera de Dios. Este es su programa, Preguntas y Respuestas de la Biblia, la Palabra de Dios. Con el Dr. Juan Bruno Camaño. Bendiciones, amados televidentes, hermanos y amigos. Hoy es el día más feliz de nuestra vida. Este es el día que Dios ha hecho. Estaremos gozosos, estaremos alegres, contentos. ¿Por qué contentos? Porque la Biblia lo dice, la Palabra de Dios. Este contentamiento con santidad es una gran ganancia. ¿No quiere usted levantarse temprano y tener una gran ganancia? Pues esté contento con lo que usted tiene y apartado para Dios, que es santidad. Hace eso y usted podrá alegremente decir, este es el día más feliz de mi vida. ¿No es tan difícil, amados hermanos, seguir al Señor? Al contrario, es un privilegio, es un honor caminar con Dios. Y hoy tenemos algo muy especial. Que mire, esta palabra que le vamos a dar hoy. Los que no creyeron que Jesús era el Cordero de Dios. Que Jesús es el Cordero de Dios y que Jesús, el Cristo, será siempre el Cordero de Dios. Los que no creyeron esto, mire, tienen problema con esta enseñanza que le vamos a dar. Estoy hablando de los judíos, estoy hablando de los musulmanes y de todos los que no creen que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los que no creen esta verdad tienen un problema grande. Y por eso es que Jesús mismo, el Cristo, le dijo, tienes que nacer de nuevo. Pero, ¿por qué es que una persona debe nacer de nuevo cuando ya nació una vez de su papá y de su mamá? Ah, porque esta verdad que vamos a enseñar ahí en la pantalla. Ahora estamos en vivo para que usted haga su pregunta. Y si usted tiene alguna inquietud acerca de la Biblia, la palabra de Dios, ¿quién es Jesús? El Cristo, el unigénito Hijo de Dios, Dios encarnado en hombre. El pan de vida que vino del cielo para redimir al hombre de sus pecados. Lo dice bien claro, apunte la cita bíblica para que no se equivoque. Porque, mire, estamos viviendo tiempos bien peligrosos. Y usted necesita la sana doctrina de Cristo Jesús. En San Juan, capítulo 6, versículo 47 en adelante, dice así. Y cada vez que usted vea esta palabra, de cierto, de cierto os digo, dicha, hablada por los labios de nuestro Señor Jesucristo, usted crea esto con todo su corazón porque va a ser de mucho beneficio para su vida. Y Jesús dice, de cierto, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida, aleluya. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Luego dice, mire bien esto. Entonces los judíos contendía entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Oígame, escuche bien esto. Yo estaba en Israel y el turista, el que nos estaba llevando a los diferentes lugares, después que nos llevó a esos lugares, fuimos a almorzar. Y cuando estamos almorzando, yo veo que él se sienta al lado de una discípula de nosotros que trabajaba aquí en Almavisión y fue con nosotros. Y él le estaba diciendo a ella, ella era cristiana, él es judío y él no cree esto. Él era uno de estos. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Porque ellos no comían carne humana, escuche esto, ni tomaban sangre humana. Y él está diciéndole a esta hermanita de que esa es la parte que ellos no pueden entender de Jesucristo. Porque ellos nunca han comido carne humana, ni nunca han tomado sangre humana. Y cuando yo estoy escuchando esto, me estoy comiendo un sándwich. Y yo escucho eso y yo veo que la hermanita se queda calladita. No responde al pobre judío. Y yo, pues, yo soy pastor, yo no puedo quedarme callado cuando alguien dice una cosa que no es bíblica. Entonces le hice la explicación al judío. Un momentico. Usted no entiende las Escrituras porque usted no ha nacido de nuevo. Y tampoco quiere creer de que Jesucristo es el Mesías prometido para Israel. Que estaba profetizado tantas veces en la Biblia que tenía que nacer de una virgen y nació de una virgen. Tantas profecías del Antiguo Testamento que ustedes leen. Pero como no quisieron creer, pues no pueden entender esto. Y le di una explicación. Ahora yo quiero darle la misma explicación que le di al judío porque sé que hay judíos que nos están viendo. Hay una sinagoga que nos pone aquí. No sé si será para aprender del Nuevo Testamento. Si es así, si es con esa fe de creer, pues, gloria a Dios, lo bendecimos. Hay árabes que nos están viendo para contradecirnos. Si es para contradecirnos, se pierde la bendición. Pero si es para creer, pues, la bendición es para ellos también, para ambos. Porque Dios no quiere que ni un alma se pierda, sino que todas vengan al arrepentimiento. Entonces, yo quiero comenzar desde el inicio para darte la explicación exacta de esta palabra de Dios a la luz de la Escritura que yo la tengo. Yo, cuando nací de nuevo, no sabía nada de Biblia. En mi encuentro personal con Jesús, nací de nuevo sin buscarlo. De veras, no lo busqué. Yo creo que yo no busqué nacer de nuevo, pero el encuentro con las tinieblas fue tan fuerte que busqué la luz y al buscar la luz encontré a la luz del mundo, que es Jesús, el nazareno, el unigénito Hijo de Dios, en la calle, en la calle. Y nací de nuevo y por eso puedo entender esta enseñanza. Creo yo que a lo mejor yo tampoco la podía entender como no la entendió el judío. Por eso Jesús dijo, de cierto, de cierto os digo en San Juan 3.3, otra vez la palabra, de cierto, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, no puede entrar en el reino de Dios, no puede entender, se pudiera decir, nada del reino. Porque usted nació una vez de mamá y papá, ahora necesita nacer de nuevo en espíritu. Pero mire qué claro lo hace el Señor, para mí es claro, ahora para otros es una piedra de tropiezo porque no han creído en momentos que creen en su corazón y confiesan a Jesús que Jesús murió en la cruz, que Él fue el Cordero de Dios, profetizado en la palabra de Dios, que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que Él será el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay otro camino, no hay otra, oye, no busque a otro porque no hay otro. No hay otro nombre, dice la Biblia, bajo el cielo, dado a los hombres, para ser salvos, que en el nombre de Jesús el Cristo, el unigénito Hijo de Dios, el que estaba en su trono y descendió y se engendró por el Espíritu Santo en el vientre de una mujer llamada María. Eso la gente, la gente no lo puede entender, ¿cómo es que una Virgen va a concebir? Pues lo dice la Biblia en el Antiguo Testamento, en Isaías, y una Virgen concibió. ¿Cómo concibió? Exactamente como lo dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Los creyentes en Dios lo creen y son salvos. Los que dudan, la Biblia lo enseña también bien claro. Sepa esto, que el que dude no recibirá nada de Dios. Entonces Jesús dice, de cierto, de cierto os digo, el que cree en mí, fíjense que es en Jesús, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Cómo yo supe que tenía vida eterna cuando recibía a Cristo en la calle a través de un joven mexicano que también él había nacido de nuevo? Y lo que por gracia recibimos, tenemos que darlo por gracia. Ah, el segundo versículo lo dice, el que cree en mí tiene vida eterna porque él es, ¿ves? Jesús es el pan de vida. O sea, tú no puedes tener vida eterna si no tienes a Cristo en tu corazón, dentro de ti, en lo más íntimo de ti. Él es el pan de vida. O sea, hay gente que tienen vida eterna. Pero, escuche bien esto. No, perdón. Me corrijo yo mismo. Hay personas que van a pasar a la eternidad, pero van a pasar a la eternidad en tormento como hay personas aquí hoy mismo en la tierra que están en tormento. Están en tormento donde los vicios de la droga, del alcohol, de vicios que lo atormentan. Tienen vida, pero tienen una vida atormentada. Bueno, en la eternidad va a ser igual. En la eternidad van a estar eternamente en un tormento que Jesús lo habló bien claro. En un lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Está establecido que el hombre muere una vez y después el juicio. Todos vamos a ir a un juicio. Los que tenemos vida eterna porque Jesucristo es el pan de vida, vamos a un juicio de recompensas por lo que hemos hecho. Y los que no tienen a Jesucristo en su corazón irán a una eternidad de tormento. Más claro ni el agua. Si hubiese otro programa, otro plan de salvación se lo decimos, pero ese es el único que dice la Biblia la palabra de Dios. Y aquí en Alma Visión somos cristocéntricos, somos bíblicos y somos guiados por la persona del Espíritu Santo. Entonces, Jesús le hace una explicación y le dice vuestros padres, mírenlo ahí en la pantalla, vuestros padres comieron el maná en el desierto, pero murieron pero murieron y por qué murieron porque no comieron del pan de vida. Jesús es el pan de vida eterna. ¿Y por qué Jesús le hace esa explicación a los hebreos, a los judíos? Porque ellos sabían que sus padres habían comido el maná porque sus padres le dijeron Dios nos enviaba maná del cielo. Maná no es el pan de vida, Jesús es el pan de vida. Por eso Él le dice bien elocuentemente Jesucristo, le dice ellos comieron el maná que fue enviado. Este es el el maná lo comieron ellos pero murieron diciéndole mira el que no coma mi pan y beba yo soy el pan de vida. Jesús es el pan de vida. Por eso es que en la Santa Cena amado televidente hermano nosotros hacemos eso que Él está diciendo aquí en memoria de Él. Pero este judío que estaba tratando de convertir a una cristiana y la cristiana calladita y no se defendía para nada pobrecita linda bonita bueno yo no sé por qué pero no se defendió no se defendió y yo me enojé porque vas a venir a traer ¿qué vas a traer si no tienes nada mijito? No tienes nada no tienes el pan de vida no tienes Jesucristo no tienes nada y mire hermano dice Jesús ahí bien claro este es el pan que desciende del cielo para que el que de Él come no muera ¿por qué yo supe que yo tenía vida eterna cuando este joven mexicano me trajo a Cristo me lo presentó porque Él lo tenía si Él no lo hubiese tenido Él no me lo pude presentar pero cuando yo lo vi a Él Él tenía luz Él tenía sabiduría Él tenía poder tenía autoridad este hombre no es de aquí este hombre es del cielo o tiene alguien del cielo y oígame por eso es que yo sabía que sabía que sabía que había nacido de nuevo en la calle ni en una iglesia nací de nuevo en la calle ¿por qué? porque alguien que tenía Cristo en su corazón no se quedó calladito sino habló de Jesucristo y mire yo hoy yo estoy aquí treinta y pico años después enseñando lo que por gracia recibí pero también por la obediencia de un joven mexicano que nunca se me olvida su nombre nunca se me olvida su cara jamás se me olvidará aquel hombre valiente lleno del poder de Dios que vino a hablarme y me dijo Jesús es el camino la verdad y la vida pero hay que arrepentirse de corazón hay que creer de corazón hay que confesarlo y no avergonzarse por eso es que Jesús explica esto y dice yo soy el pan vivo usted no si usted no es cristiano usted no sabe lo que es un pan vivo usted se ha comido un pan muerto que hace el hombre aquí harina y agua este pan no es así este es yo soy el pan vivo por eso es que lo que comemos este pan oígame no nos podemos quedar callados porque como está vivo nos reventamos y nos quedamos callados como lo dijeron a Pedro mira te pedimos no te vamos a soltar de la cárcel pero no vuelvas a hablar más de Jesús y Pedro dice este está loco si yo no hablo de Jesús me reviento este hombre está loco y le dijo si perdóname pero eso es imposible una cosa viva no puede hablar de nada muerto habla de vivo por eso Jesús dijo yo soy el pan vivo que desciendo del cielo si alguno comiere de este pan vivirá para siempre aleluya y el pan que yo daré es mi carne ahora aquí si los judíos y todo empezaron que está diciendo este hombre que le vamos a dar una mordida y comer su carne no se le amaneció por eso es que Jesús dijo bien claro tienes que nacer de nuevo mire esto dice y el pan que yo daré es mi carne la cual yo daré por la vida del mundo bueno bueno un cuerpo un cuerpo solo de Jesús no lo podía comer el mundo entero no fuera suficiente entonces no se estaba hablando de de físicamente el cuerpo es un alumbramiento es un alumbramiento de tu entendimiento de que él fue él es y él será el cordero de Dios que quita el pecado del mundo así como ofrecían un corderito para los pecados de Israel verdad todo Israel no comía ese corderito sino se le ofrecía a Dios entonces ahí fue donde el judío se le fue el autobús o como decimos nosotros los cubanos se le fue la guagua o se le fue el tren no hay no hay espiritualidad no ha nacido de nuevo no entiende esto esto es para los que hemos nacido de nuevo dice y el pan que yo daré es mi carne la cual yo daré por la vida del mundo o sea que ya no hay más sacrificio de corderito Jesús es el sumo sacerdote escucha esto que se puede relacionar con nosotros desde el vientre de nuestra madre porque él nació ahí fue engendrado ahí fue engendrado en una virgen derramó su sangre porque si no derrama su sangre Jesucristo no hay perdón de pecado porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado entonces dice déjeme repetirle esto porque es importante que usted entienda yo soy Jesús hablando el pan vivo que descendió del cielo si alguno comiere de este pan vivirá para siempre noten bien que vivirá no es que va a ser una persona eterna no va a ser una persona eterna con vida los otros pasan a la eternidad en tormento en tormento no puede haber vida por eso dice vivirá para siempre y el pan que yo daré es mi carne la cual yo daré por la vida del mundo mire en Japón gente ha nacido de nuevo y hablan que Jesús es el camino él es el pan vivo en Rusia en cualquier nación del mundo han nacido de nuevo porque Dios quiere Dios no quiere que ni un alma se pierda de tal manera amó Dios al mundo que envió a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree en él no se pierda más tenga vida eterna y luego dice el próximo versículo mire mire el próximo versículo entonces los judíos contendían entre sí diciendo cómo puede éste darnos a comer su carne qué tremendo hermano eso es lo que están diciendo mucha gente cómo es que yo voy a por favor por eso Jesucristo lo dijo bien claro en San Juan 3 3 de cierto de cierto os digo otra vez la palabra de cierto de cierto os digo el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de Dios los digo bien claro si no nace de nuevo no puedes ni verlo no puedes ni entenderlo por eso es que contendían entre sí pobrecitos pero hay para los judíos una tremenda esperanza que la Biblia misma verdad nos dice bien claro que la salvación viene por los judíos mire esto bueno un judío quien es el judío Jesús el nazareno el unigénito hijo de Dios él era hebreo él era judío él era del cielo porque el cielo eligió a esa nación por eso todas las naciones que se quieran ir en contra de esa nación van a perder se van a poner muy muy frustrados se van olvídese hay dos naciones que quieren desaparecer no olvide esto Israel la primera que quieren desaparecer la segunda cuál cree usted los Estados Unidos de América porque porque los Estados Unidos de América son los muros de protección para Israel cualquiera de estos abusadores que quieren destruir una nación así los Estados Unidos le va a mandar su ejército de aéreo del mar de la tierra y créeme que hay un ejército fuerte aquí que cualquier abusador de esos que se meta ahí le va a ir muy mal y ellos lo saben que nosotros lo sabemos muy bien ahora sí ahora sí amados televidentes y hermanos abrimos nuestras líneas para que usted tome esa llamada ahí en el 855 gratis mejor que esto no se lo puede ofrecer el señor televisión gratis teléfono gratis todo para que tú participes en la gran comisión valientemente hagas tu pregunta y tu pregunta va a estar en el aire de esa manera evangelizamos que fue la gran comisión que nos mandó Jesucristo y predicar a toda criatura y a toda nación este precioso evangelio que Jesús es el pan de vida gloria a Dios el pan vivo Jesús es el camino la verdad y la vida y nadie viene el padre si no es por él la primera persona que llama se llama Berenice Ruiz Berenice tú eres la primera aquí en pregunta y respuesta eres la primicia ay Dios te va a bendecir mujer de Dios porque este programa sale al mundo entero y déjeme decirte algo lo que estás haciendo estás participando con la gran comisión diciendo mi nombre es Berenice Ruiz y no me avergüenzo del evangelio porque es poder para salvación y hago mi pregunta con respeto admiración a mi creador a mi señor mi salvador eso es lo que estás diciendo tú con tu pregunta ok y ella dice ella aprende mucho con el programa gracias y da gracias a Dios por alma y visión y el hermano Bruno y le quiere preguntar cuál es la función de la mujer en el hogar bíblicamente que tremenda pregunta mujer de Dios si tuviera aplauso aquí si yo tuviera aplauso no sé si podrán poner aplausos pero ahí están los aplausos 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 para una mujer de Dios que quiere saber cuál es la función de la mujer en el hogar mira primeramente quiero decirte Berenice que puedo sentir tu sinceridad que tú quieres ser todo lo que Dios te ha creado para que seas y así va a ser en tu vida mujer tú vas a ser un ejemplo de Dios tremendo yo lo decreto lo confieso lo ato aquí en la tierra a tu favor lo ato en el cielo para que tú seas esa mujer bíblica a la luz de la escritura que yo tengo cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza él vio que él señoreaba sobre toda la tierra le puso nombre a todas las aves del cielo a todos los animales de la tierra a todo le puso nombre y hoy día hoy mismo él dice él dijo paloma será paloma cualquier ser humano que le diga a una paloma que es un caballo que le pasa a esa persona lo mete en un manicomio oiga como va a decir que la paloma es un caballo cuando la paloma mira quien no sabe que es una paloma mire lo ético que es Dios Dios es ético que él le dijo a Adán Adán pon nombre a todo lo que tú quieras y él le puso paloma paloma y hasta el día de hoy seis mil años después le decimos a la paloma paloma entonces esta pregunta que tú estás haciendo es parecido la mujer fue creada para el hombre porque Dios vio que el hombre señoreaba sobre toda la tierra le puso nombre a todo lo que está lo que está aquí hoy en la tierra pero no se hallaba una ayuda idónea ese es bíblicamente el título si se pudiera decir de la mujer ayuda idónea del hombre mire esto hay mujeres que no le gusta ese título pero ese es el título dijo Dios no es bueno que el hombre esté solo le haremos una mujer para que sea su ayuda idónea ahora que era Adán Adán era rey Adán reinaba el hombre de Dios escuché esto el de Dios no esta gente que no quiere regresar a Dios eso pobrecito yo no quiero insultar a nadie pero eso no eso no tiene nada que ver con la Biblia fíjate que tú eres una mujer sabia cuál es la función de la mujer en el hogar bíblicamente bueno la función de la mujer en el hogar bíblicamente es el mismo nombre desde el inicio la ayuda idónea de el varón pero que sucede si el varón si el varón no está en Dios va a ser bien difícil para la mujer por eso es que decimos aquí siempre mujeres intercedan con calidad por su esposo si su esposo no quiere leer la Biblia no quiere arrepentirse de corazón no quiere volver a tener una comunión con Dios ese hombre va a estar bien frustrado bien fracasado y por eso es que decimos oren por ese hombre porque Dios quiere restaurar al hombre ahora si Adán reinaba sobre toda la tierra y Eva lo ayudaba a reinar porque eso es lo que le ayuda y don entonces Adán es un rey era un rey y Eva era una reina así me gusta a mi ponerlo bíblicamente el varón que está en Dios es rey yo le dije a mi esposo una vez mujer de Dios tenemos dos hijos cuando yo te vi me enamore de ti tremendamente ya llevamos 48 años casados y sigo enamorado de mi esposo yo le dije cuando yo entre yo quiero que mis hijos María Antonieta que mis hijos escuchen de tu voz bienvenido el rey así le dije yo porque yo yo me comía esta carne y este pan de Jesús yo era 24 7 con la biblia hermana usted sabe lo que me dijo mi esposa fíjese lo delicado que están las esposas por ahí fue al principio que yo me convertí ella no no se había convertido totalmente ella me dijo ay a ti se te ha ido la biblia para la cabeza pero mire que lindo como tú dices cuál es la función de la mujer en el hogar bíblicamente yo le quise dar la enseñanza a mi esposa inmediatamente y ella se vino con una con un chiste cubano de eso pero a mí me hirió porque yo estaba inspirado y yo le dije mire cuando yo venga María Antonieta yo quiero que mis hijos te escuchen en decir bienvenido rey acaricia rey yo soy tu rey tú eres mi reina pero yo no le había dicho que ella era mi reina ahí fue donde fallé y ella me dice ay que te acaricie el gato así me dijo ella que me acariciara el gato dime tú si ella fue creada para que fuera mi ayuda idónea aquí no dice y creó Dios al hombre y le creó un gato para que lo acariciara a la mujer y me enojé yo tenía un gato y le di lay off le di lay off porque ese gato que como que me va a acariciar un gato no 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 mi mujer con sus manos ella no trabajaba ni nada ella tiene que acariciar a este rey se da cuenta entonces bíblicamente la función de la mujer es ayuda idónea pero cuando el hombre está en Dios ella es su reina no puede haber un rey sin reina y no puede haber una reina si no hay rey ahí es donde cuando la mujer es la ayuda idónea descubre que es una reina si no quiere ser ayuda idónea no descubrirá que es reina que tremendo eso así la prueba el señor berenice esta es una parte pero esto es un un estudio bíblico que dura un mes ok espero que eso te haya ayudado pero bíblicamente eso es la mujer es la ayuda idónea del hombre que está en Dios del hombre que se ha arrepentido que ha nacido de nuevo que ha sido redimido porque no puede ser de un hombre eso que está alcoholizado endrogado que está hecho leña pobrecito pero fíjese mire como Dios trabaja si esa mujer lo ayuda a ese pobre infeliz que no quiere arrepentirse y conectarse con Dios si la mujer ora intercede Dios toca el corazón de ese hombre y entonces él se va a acordar siempre quien lo trajo era el señor la ayuda idónea se convirtió en lo más importante para él ya después que mi esposa entendió esto ya no jugó más en esa parte y yo entraba a mi casa y ella le decía cuando estaba mis niños pequeñitos ella me decía bienvenido rey y me abrazaba yo la abrazaba y mis hijos veían eso ese era el ejemplo que debemos dar todos los hombres reine con Dios y usted verá como su mujer se convierte en su ayuda idónea y se convierte en su reina gracias berenice ruiz de kansas oscar de chicago ilenoes pregunta porque en el libro de génesis dice la biblia hagamos al hombre en plural esto se está refiriendo que dios hablaba con ángeles arcángeles y querubines o se refiere a la trinidad excelente pregunta óscar óscar oye estoy recibiendo mira yo pude yo pude sentir la la sinceridad de berenice y ahora siento la misma sinceridad de óscar preguntas importantes como estas en mi hermano óscar cuando en el libro de génesis dice hagamos al hombre era dios padre dios hijo y dios espíritu santo haciendo el hombre claro más claro ni el agua alcalina que el señor nos da a eso se refiere adicionar a que dios padre dios hijo y dios espíritu santo hicieron al hombre crearon al hombre claro que dios tenía sus ángeles sus arcángeles y sus querubines todo eso lo tienen ahí arriba por eso es que la biblia dice no han visto ojos ni ha entrado en el corazón del hombre las cosas que dios tiene preparada para aquellos que buscan la eternidad que buscan a dios que buscan el rostro de dios que quieren saber de dónde vinieron quiénes son y a dónde va eso lo encuentra únicamente aquí en la biblia la palabra de dios ahí lo encuentras todo entonces tu pregunta es muy clara si se refiere a la divina trinidad dios padre dios hijo dios espíritu santo haciendo al hombre gracias oscar por tu sincera pregunta un anónimo dice a él le gusta cómo enseña y predica el hermano bruno y anota y escribe los mensajes y luego él los predica a las personas gracias mi hermano oye qué honor qué privilegio me edificas fíjate que hay veces que uno quiere buscar más y más y uno no entiende pero vienen las personas como tú que nos edifican y nos gracias se te agradece mucho ahora su pregunta es es malo copiar el mensaje de otro predicador y evangelizar el mensaje suyo por ejemplo hermano bruno cómo va a ser malo tú no me estás copiando a mí tú y yo estamos copiando a dios claro porque yo leí de la biblia esto no es mío todos confiamos al señor entonces el apóstol Pablo lo dijo imíteme a mí como yo imito a Jesús aleluya todos imitamos a Jesús todos queremos ser como Jesús todos queremos ser discípulos de Jesús y hablar como Jesús habló y amar como Jesús amó y arrepentirnos porque nosotros necesitamos a dios todo lo del ser humano cuando le preguntaron a Jesús maestro bueno Jesús le contestó para darnos la enseñanza mundial global y nos dijo no me llames bueno no hay ni uno bueno no hay ni uno bueno solo dios enseñándonos a nosotros que el ser humano no está capacitado para confiar en él usted tiene que confiar en dios por ejemplo yo mismo verdad yo estoy enseñando lo que dios me enseñó lo que por gracia yo aprendido yo lo doy porque esa es la gran comisión un corazón agradecido pero usted no puede confiar en mí usted después que yo doy esta enseñanza usted tiene que ir a la biblia a usted mismo y mirar si es verdad lo que yo estoy hablando por eso es que se lo ponemos en la pantalla ahora entonces cuando usted predica eso que yo puse en la pantalla usted no me está copiando a mí usted está copiando a jesús como yo copio de la biblia para predicar eso es lo que tenemos que hacer ir y predicar el evangelio que es el evangelio lo que acabo de explicar pero mi hermano anónimo gracias porque esto a mí me edifica porque yo sé que tú sabes que la palabra de dios no regresará vacía y vas y la enseña eso dios te va a honrar como a mí yo a veces escucho a hombres de dios impresionantes que yo dije wow eso que él habló yo nunca lo había visto en la biblia voy a verlo es verdad estaba aquí pero y como no lo vi ah porque cuando un predicador que está bien con dios te enseña una cosa tú aprendes lo que te enseñó pero también aprendes más porque así es la biblia la palabra de dios es viva es eficaz él te enseña algo y tú de lo que te enseñó aprendiste más y lo das y la gente empiezan a aprender cómo vivir para dios y cómo ser y estar en la posición de dios amén gracias anónimo de chicago illinois fide fidelia lópez desde ventura dice así quiere mucho a alma visión y al hermano bruno gracias te queremos también por participar mi hermano hasta qué edad puede una madre ayudar económicamente a los hijos ay mi hermana otra pregunta bien sincera y yo estoy ahí también dice quiere mucho a alma visión y al hermano bruno hasta qué edad puede una madre ayudar económicamente a los hijos porque hay unos ya casados y siempre cuando tienen problemas vienen a pedirle dinero es correcto darle dinero hermano bruno fidelia lópez mujer sabia entendida y valiente mira como dios te tiene bendecida que aún tus hijos ya casados vienen a pedirte ayuda porque tú eres una mujer de dios y todo lo que estamos en dios dice que no vamos a pedir prestado sino vamos a prestar porque claro estamos en la abundancia de dios estamos óyeme yo a veces digo dios mío y hoy vengo viviendo la vida y la vida en abundancia que jesucristo habla desde el año 1985 y de cuántos años y yo puedo ayudar a mis hijos casados no solamente a mis hijos a mis nietos y ahora creo que voy a tener un bisnieto wow a ese también lo voy a ayudar es decir que lo que por gracia tú recibes de parte de dios porque estás bien mi hermana fidelia dalo por gracia que satisfacción más linda jesús nos enseñó bien claro que mejor es dar y vamos a dar solamente a la gente de afuera si hay que hacerlo hay que ayudar a los que no están bendecidos verdad hay que darle comida al hambriento pero también hay que ayudar a nuestros hijos es más la biblia te garantiza que si tiene que hacerlo porque dice así y el justo verdad dejará herencia para los hijos y los hijos de los hijos dejará herencia ahora cuando estemos muertos cuando ya estemos ausentes de este cuerpo y presentes con el señor la herencia es de ellos pero dice mientras estamos vivos tenemos que bendecirlo ahora hay culturas donde la mujer tiene muchos hijos para que los hijos la mantenga eso no es bíblico nada lo bíblico es que nosotros los padres tenemos que dejar herencia a los hijos y a los hijos de los hijos ahora lo que si es bíblico es que dice la biblia cuando tu madre envejeciere no la abandones no la abandones ok sino cuídala y que esté seguro de que tiene de todo cuando ya envejeció ya está viejita la mamá y entonces ya no puede trabajar ya no puede ok entonces ahí si el hombre tiene que ser hombre y tiene que cuidar a su mamá y que esté seguro de que todo está bien con ella ok Fidelia López Dios te bendiga gracias espero que esta respuesta te haya ayudado mujer de Dios puedo sentir tu sinceridad también María desde Pandeo California dice así la señal se ve muy bien y antes de irse a trabajar se goza con el programa tiene una duda el diezmo se da de lo neto que se recibe del cheque o antes de los descuentos y tiene otra pregunta si el diezmo se da del neto del cheque se considera como si no se da si el diezmo no se da del neto del cheque se considera como robar a Dios porque no se da completo porque quiere instruir bien a sus hijos mire para esto que ahora si tenemos un pueblo de Dios que mira bíblico cristocéntrico usted va a ver como el pueblo hispano uy se va a levantar porque todo el que lee biblia se arrepiente recibe a Cristo se va arriba María los diezmos deben ser siempre de las primicias si te pagan mil dólares a la semana el diezmo tiene que ser cien dólares nunca de los descuentos y le voy a decir porque el gobierno este anterior que perdió que nunca más van a agarrar la casa blanca los depravados estos escuche bien esto porque no creen en Dios porque van en contra de Dios votaron a los pastores de la casa blanca si si los depravados le llamo yo creo que tienen una denominación de 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 no sé bueno bueno olvide la denominación pero votaron a los pastores no quiero biblia vamos a confundir a los niños en kindergarten que pueden ser afeminados y las niñas lesbianas miren lo que estaban tirando vamos a a el aborto a los nueve meses y llegan a ganar esa gente Dios mío mire que diferencia ahora ahora en la casa blanca dijeron todos los pastores que votaron vengan a orar vamos a enseñar la biblia el día nacional de oración la biblia en las escuelas están tratando de cerrar todas las clínicas de aborto que es eso aborto hasta los nueve meses esto es una salvajada entonces cuando usted no diezma del neto le quitan del descuento usted está participando en el aborto escuche esto usted está participando porque le usted ganó mil dólares de esos mil dólares te quitan creo que era punto cero cero uno un centavo pero pero es dinero que estás apoyando a descuartizar a un ser humano en el vientre de su madre en el aborto pero si usted paga del neto el diezmo a Dios que es de Dios usted no tiene esa contaminación en sus finanzas por eso es que hay personas que tienen contaminación en sus finanzas porque pagan después que le quitaron todo el descuento ganaron mil le quitaron doscientos entonces dan sus diezmos de ochocientos dan ochenta dólares usted de lo del neto primicias lo primerito que usted gana lo mejor para Dios eso es primicias también ok María enséñale a sus hijos ¿cuánto ganó? gané cien diez dólares son del señor no son suyos ni lo toque llévelo a la folie donde te congregas y usted verá que bien va a salir sus hijos gracias María Clementina mire esto Clementina no estamos pidiendo dinero usted viste que no no estamos pidiendo no estamos en teletón pero ella manda su dinero lo pagó con su visa esto me lo dijo el señor de que alma visión no iba a necesitar pedir un centavo más porque la gente iban a traer iban a traer iba a haber suficiente para pagar estos costos inmensos de la televisión y extendernos al mundo entero eso lo dijo el señor ya lo estoy viendo no estamos en teletón y la gente están dando dinero mira esto que bendición Clementina gracias por tu doscientos dólares que pagaste ahora mismo con visa y dice así ella está pagando su estrella que lindo mi esposo toma mucho y no quiere saber nada de Dios yo debo de seguir orando y esperando tengo 25 años de casada y recibiendo humillaciones que que debo hacer pastor Bruno ay Dios mío me duele a mí también el corazón mi hermana Clementina que debe hacer usted esa pregunta yo no yo no estoy capacitado para contestarte porque llevas 25 años de casada ahí está el hombre pero toma mucho el pobre está atado bajo ese vicio Dios quiere que él deje ese vicio usted quiere que lo deje y yo también fíjese ahora usted me pone una carga a orar por tu esposo porque ese es el amor de Dios el amor de Dios cuando ve un hombre que puede ser rey que puede reinar que puede proveer que puede proteger y no lo está haciendo está fuera de su posición es un dolor tremendo esta es mi sugerencia para tu esposo dobla tus rodillas Clementina yo sé que lo has hecho antes pero vuelve a hacerlo porque ahora tú nos hiciste responsable de esto a nosotros y esto esto aquí es nosotros tomamos alma visión es un alma a la vez y tomamos diligentemente cada petición cada pregunta y Dios me está escuchando y yo no quiero que Dios me castigue a mí entonces yo a la luz de la escritura que tengo te sugiero que vayas a la privacidad de tu hogar donde nadie te ve y doble tu rodilla una vez más por tu esposo y le diga padre así mismito como tú hiciste la petición padre en el nombre de Jesucristo este esposo mío que tú me dices que yo soy la ayuda idónea de este hombre llevo 25 años y no ha cambiado me humilla señor ya no quiero más ve a Dios así por favor ayúdame el pastor Bruno no me dijo que debo hacer con mi esposo no pues yo soy un hombre imagínate si yo hubiese sido tu esposo y tengo ese vicio yo lo que quiero es ser libre de ese vicio para poder ser un buen esposo entonces yo tengo que ponerme en la posición de él también él puede ser salvo él puede ser libre él puede tú te vas a quedar maravillado si Dios lo toca te lo va a transformar va a parecer que te que te volviste a casar con otro hombre pero es el mismo Clementina mira tú haces eso de corazón el lunes el martes el miércoles el jueves el viernes como la mujer viuda que iba a un juez injusto y dice el juez injusto oye esta mujer viene todos los días con lo mismo el marido 25 años que le haga justicia y dice el juez porque esta mujer ay me constantemente me está pidiendo lo mismo le voy a hacer justicia si un juez injusto hizo justicia cuanto más nuestro padre celestial no va a hacer justicia con Clementina si lo va a hacer y va a tocar a tu esposo y tu esposo va a ser un hombre transformado y ya no va a haber más humillación ni va a tomar más y tú vas a ver que bien te vas a sentar esa es la esperanza te vas a sentir perdón esa es la esperanza que uno tiene de la transformación que Dios hace en los corazones yo tenía un tío que estaba así y Dios lo tocó y la misma familia mía ni lo podía ver pero este es otro hombre este hombre venía borracho y ya el hombre hablando de la Biblia limpiecito afeitadito bien bien oígame Dios lo puede hacer con tu esposo yo lo creo y vamos a orar nosotros aquí gracias Clementina Dios te bendiga Susana de la ciudad de Los Ángeles dice así saludos al hermano Bruno le gusta mucho alma visión no está tan de acuerdo en seguirle dando dinero a los hijos cuando ellos no administran bien el dinero está bueno aquí la gente a veces están de acuerdo y a veces no esto está muy bueno mi hermana Susana gracias no administra bien el dinero y no está de acuerdo y a veces nunca se preocupan de los padres aquí si hay un problema y se enojan cuando ella da ofrenda y diezmos al Señor wow mi hermana Susana mira tienes mucha mucha verdad en lo que estás diciendo definitivamente no estás de acuerdo con la explicación que dimos y y en esta parte que dice que ellos no se preocupan por los padres la verdad que ni se lo merecen ni se lo merecen porque gente mal agradecida a Dios no le agrada yo te digo algo Susana estuvo muy bueno que tú llamaras y que dijera esto fíjate porque así hay un buen balance en la enseñanza de pregunta y respuesta Susana de Los Ángeles no está de acuerdo con la explicación que dimos y tiene razón en una parte porque lo dice bien claro estos hijos no administran bien el dinero a veces se enojan ni se preocupan por los padres y se enojan cuando ella da diezmo y ofrenda no estos son unos hijos mal agradecidos no hombre si si algún hijo mío se enoja cuando yo doy dinero a la obra le doy una reprendida le digo bandido te reprendo en el nombre de Jesús como Jesucristo reprendió a Pedro y le dijo Satanás yo se lo digo hijos del diablo como te vas a meter en que yo no le dé a Dios Dios me ha dado a mi la vida atrevido fresco mal agradecido yo le meto duro ahí es decir que en una parte estoy de acuerdo contigo Susana Dios te bendiga mujer de Dios David de Los Ángeles California dice así si una persona ya aceptó a Jesús pero aún no se ha bautizado y se muere esa persona se irá al infierno o al cielo hermano Bruno wow David los que se van al cielo es cosa de Dios los que se van al infierno es cosa de Dios también nosotros nada más que podemos enseñar la palabra de Dios por ejemplo ancho y espacioso es el camino a la perdición y muchos son los que se van por ahí esos son los que se van para el infierno decimos lo que dice la Biblia pero no podemos decir específicamente esta persona que murió aceptó a Jesús pero no se ha bautizado porque a mí me sucedió algo parecido yo había recibido a Cristo pero no me había bautizado tenía rebeldía en el bautismo no entiendo por qué y qué pasó mire me secuestraron y yo le dije a Dios porque me asusté cuando me secuestraron me asusté y le dije a Dios Señor yo no me he bautizado y si me matan me voy contigo y le dije a Dios Señor yo sé que hubo uno que estuvo crucificado contigo que ese no fue bautizado y se arrepintió y entró al reino contigo yo le dije al Señor eso y el Señor me contestó y me dijo sí él entró conmigo estaba crucificado pero tú no estás en la cruz ahí me entró un miedo horrible y cuando el Señor me libró de ese secuestro mire me tiré a las aguas en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo pero esa decisión quién va al cielo y quién no eso es sólo Dios mi hermano David ok gracias Dios te bendiga María de Rosmild en qué parte de la Biblia dice que tenemos que dar el 10% su esposo quiere saber que en dónde está escrito que lo que él gana tiene que pagarlo ay desde Génesis antes bueno desde Génesis hasta Apocalipsis busca San Mateo 23-23 y ahí lo vas a ver me queda un minuto solamente uy por Facebook y Facebook Live mire para eso no se puede leer tanta persona gracias a todos ustedes por Facebook Ana de la Ciudad de Los Ángeles no tuvimos tiempo para tu pregunta y otros más aquí pero mañana vamos a contestar no queremos nunca cerrar preguntas y respuestas sin antes darte a ti la oportunidad de recibir a Cristo ahora que de emergencia di conmigo esta oración dile al Padre Padre creador de los cielos de la tierra me arrepiento de todos mis pecados Jesús hijo de Dios creo que moriste en la cruz derramaste tu sangre fuiste sepultado y al tercer día resucitaste entre los muertos Jesús entra a mi corazón y sé el Señor y Dios de mi vida amén amén y amén será hasta el próximo programa en preguntas y respuestas que el Señor te bendiga ricamente este ha sido su programa preguntas y respuestas de la Biblia la palabra de Dios con el doctor Juan Bruno Camaño escríbanos al PEO Box 26590 Santa Ana California 92799 92799 ¡Gracias!